De todos los novios famosos que tuviste, ¿cuál fue el peor? ¿Una novia de Gago? Mi novia, pero me hizo como, bueno, ay no, ¿en dónde me estoy metiendo? Bueno, no importa, yo estaba ahí enganchada, teníamos una relación, entonces en un momento veo por las revistas que se estaba yendo a España con otra chica, que en su momento era, bueno, Micaela Vázquez. Pasé momentos muy feos, muy duros, que nunca quise contar y tuve un cáncer y tuve depresión y tuve ataque de pánico y la pasé horrible y por eso hoy estoy tan contento de estar bien. Te mandamos un besito a Angelito, el 4. Dale, a tu amigo, a tu amigo, a tu íntimo. Muy flojo. Que te mandó al frente encima, tu amigo, tu amigo. De todos los novios famosos que tuviste, ¿cuál fue el peor? ¿Vos novia de Gago? Sí, novia, pero me hizo como, bueno, ay no, ¿en dónde me estoy metiendo? Tenés que comentar. Bueno, no importa, yo estaba ahí enganchada, teníamos una relación, entonces en un momento veo por las revistas que se estaba yendo a España con otra chica, que en su momento era, bueno, Micaela Vázquez. Paseo momentos muy feos, muy duros, que nunca quise contar y tuve un cáncer y tuve depresión y tuve ataque de pánico y la pasé horrible y por eso hoy estoy tan contento de estar bien. Te mandamos un besito a Angelito, el 4. Dale, a tu amigo, a tu amigo, a tu íntimo. Muy flojo. Que te mandó al frente encima, tu amigo, tu amigo. Hola, 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 bienvenidos a LAM, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Mira, Ángel. En un ratito vamos a ver el enojo de Celeste Muriero, que no sé de qué se enoja. ¿Y cómo? Estuviste un poco injusto, yo cuando lo estaba viéndote. Y no saben lo injusto que voy a estar acá a fin de año. Ay, está picantón. Pero porque no me pareció tan mal el homenaje, no te digo que lloré a las lágrimas, porque bueno, ya... Hoy va a estar en vivo, me pareció malísimo. No, malo, malísimo. Me pareció malísimo. ¿En serio? Igual hay que explicarle de nuevo a todos los participantes. Están en un reality, pueden no gustar, te pueden poner un 0, te pueden poner un 10. Si quieren todo 10, quédense en casa, chicos, y báilenle a la familia. Muy pobre, muy pobre. Además, ellos entraron, deberían estar más fresquitos, entraron hace poco. Aparte, tiene el plus de que ya hicieron el homenaje a Ford. Sí, ya, 200 veces. Hicieron todo, todos hicieron 200 veces y lo siguen haciendo. Falta muy poco para Cyber Monday del 1, 2 y 3 de noviembre. Encontrar muchas ofertas y marcas en cybermonday.com.ar, un sitio todo lo que buscas. Cyber Monday, mira. Llega Cyber Monday, un lugar en el que pasa todo. Más de 900 marcas, miles de ofertas y muchas sorpresas. Entra el 1, 2 y 3 de noviembre. Cybermonday.com.ar Ya enseguida nos vamos a meter con todos los temas del programa Conventura en vivo, cuando llega el móvil, con Silvina Luna, cuando llega el piso, todo en un ratito. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artro Stop Té Caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio, también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artro Stop Té Caliente, hasta tres veces por día. Encontrá Artro Stop Té Caliente en todas las farmacias también de Uruguay. Hoy se casa Morla también. Sí. Es lujo. ¿Vas a comer el asunto? Sí, no, no pude. Tengo que estar acá lamentablemente no pude. Ah, porque coincide en el horario. Me extraña. Me mandó las invitaciones. ¿Sí, te mandó? No llego. Las mostramos acá. Vos sos muy amigo, no lo digo por encontrar tú ya, pero no es que te veo comiendo con Morla. Si te invita Rosenfer al casamiento de la hija, es normal, tenés un vínculo. Yo no cuento todos mis vínculos. Claro. No puedo andar revelando. Este es el privado, porque en marzo se viene la mega fiesta, ahí tenés que ir. ¿Qué es con tickets? ¿Hay que pagar? Sí, es así. Desde los 30 años el cuerpo disminuye la producción de colágeno que aporta elasticidad y fuerza a sus tejidos. Para atacar la causa del dolor, Nodolerte Flex Colágeno para nutrir interiormente articulaciones, huesos, cartílagos y músculos. Mirá. La fórmula de Nodolerte Flex posee la combinación más eficaz de 10 gramos de colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, vitamina C y D. Nodolerte Flex es de origen natural, no aporta calorías, tiene un rico sabor a naranja y disolución ultravioleta. Su exclusivo frasco multidosis es muchísimo más económico y más práctico. No, ahora me contás, Cintia, ahora en un ratito me vas a contar eso, como lo que hablaban ayer en el corte. Cintia, ya la del corto fue muy buena. Lo tengo que agarrar porque si no me siento mal. Ahora me vas a contar, una novedad mundial contra los piojos cilindres de efecto instantáneo. Zona Libre, la única loción para chicos con farmacapil que actúa física y no químicamente, no atacando a los piojos sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre, no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras. Y como no necesitas peines fino, tus chicos no sufren. Es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres. Ahora también en todas las farmacias de Uruguay o en nuestra tienda online formulaptienda.com.ar. ¿Querés contarlo ahora o después? Dale. ¿Cómo quiera? No, no, después, después, después. En un ratito me contás todo. Hacemos un corte y ya venimos. Seguimos en LAMP, ya vamos al móvil con Luis Ventura en un segundo nada más. Pero hoy se presenta la serie de Diego Maradona de la que hemos hablado hasta el infinito y de la que se va a hablar hasta el infinito porque hay que ver qué tenía finalmente de contenido. Los juicios por medio de Claudia y burlando. Pero tengo a Luis Ventura para charlar un ratito. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Acá termino el entrenamiento en Victoriano. Gracias por venir hasta acá. No, hasta acá. Porque es un lugar medio marginal y que lleguen cámaras hasta acá es todo un... una novedad aquí en el club, ¿no? La otra vez fuimos con lluvia, hoy está lindo, por suerte hace 200 grados de calor. Escuchame, Luis, ¿vas a ver la serie de Maradona? O como ya conocés la vida. No sé si me va a dar la vida porque estamos conserrando lo que es el tema de las nominaciones del Martín Fierro de Cable. Ya tenemos que ir perfilando los rubros justamente para poder empezar a votar ya con ronda final, ¿no? ¿Son cuándo los de Cable, los del Martín Fierro de Cable? El Cable es el día 9 de noviembre en el Luna Park, unos 600 invitados. Si no se me cae ninguno de los conductores, estamos hablando de Pampita con el Pollo Álvarez, estamos hablando de Crónica TV y bueno, vamos a ver cómo nos sale. ¿Y el del aire? ¿Cuándo viene? El del aire es Canal 13, es el Sheraton, también más o menos unas 500 personas. Se están empezando a tirar postulantes y también candidatos para la conducción. Y es el 11 de diciembre, que es un día sábado, lo que nos inhibió de ir al Luna Park, ¿no? Que tiene todo lo vendido, todos los sábados. Con los recitales. Susana ya confirmó su presencia. Con los recitales. Susana Vala confirmó. ¿Al abierto? Sí, sí, sí. Sí, me encanta, me encanta. Y dijiste candidatos para conductores. ¿Quiénes son los candidatos? Y mirá, no lo sé, porque, ¿sabés qué, Ángel? Me pasa lo siguiente, no quiero superponer pasos, porque si no le estoy quitando rigor al de Televisión de Cable, que va a tener el mismo nivel, digamos. Pero en general, ¿el canal que transmite lo acuerdan con Aptra? No, el canal propone un menú, Aptra propone otro tanto, y bueno, de una reunión entre ambas partes, se va, digamos, agotando cuál va a ser finalmente la pareja. Y esto es Martín. También somos respetuosos del canal, porque, a ver, yo no le voy a ir a buscar una conducción de un canal opositor o un canal que tiene rivalidad, creo que tiene que ser una cosa neutra o que de alguna manera está vinculado al que transmite, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué candidatos hay? ¿Ya te dijo algo el canal? Mirá, ahí hay una... Porque leí los portales, Guido, Varasi, ¿hay alguno más? Jay Mamón también se manejó, se manejó Guillermina Valdés, se manejó Lizzie Tagliani, se manejó, bueno, Pampita que... No, bueno, la búsqueda fue por ahí. ¿Juanita? Júdica, Juanita. Bueno, mirá Juanita, ¿no? Digo que son... Están en la lista, están en la lista, lo que no quiere decir que después sean elegidos, ¿no? Están en la lista y después se irán... No, porque se tiene que negociar, hay cuestiones de fecha, porque a lo mejor la figura no quiere, no está preparada, la figura a lo mejor está de viaje, tiene un compromiso. Eso es verdad. ¿Entendés? Y entonces... ¿Ángel no está? No. ¿No? ¿No? Ángel. Esta boda es muy olfa y me propone a mí. No, 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 digo, pregunto si no está entre... Sí está. Pero, perdón, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por eso digo, ¿por qué no? ¿Por qué no se va a nombrar el mismo? Porque Aptra no me quiere, no sé. Ah, bueno, eso es otra historia, ¿no? No, no, no pasa por ahí, no. Hay un par que no me quiere. No pasa por ahí. ¿Pasa? Ah, bueno. Ah, es un chiste. Si querés te hago la lista mía, que es más grande. De los que no te quieren a vos es más grande. Es más grande. En Aptra más grande. Escúchame, Luisito, ¿y qué se premia? ¿2019 y 2020? ¿O cómo es? Sí, va a ser un mix, va a ser una cosa media... A ver, nos tenemos que ir adaptando a los tiempos y al tiempo pandémico, ¿no? Porque cada rubro va a premiar una extensión de 24 meses de pantallas de televisión de cable. Está bien que ponele en el ritmo... Pero... En la ficción no hubo tanto, entonces puede. Pero, por ejemplo, en los programas que hay conductores, los panelistas son 8.000. Pero, pero atención, que a la hora, la novedad es que a la hora del Martín Fierro de Oro, cualquiera de los 31 postulados puede llevarse un Martín Fierro de Oro 2019 y hay otro 2020. Ah, hay dos Martín Fierro de Oro. Ah, me gusta. Dos Martín Fierro de Oro y eso es novedad. Eso es más justo. Sí. Porque hay programas que no estuvieron todos los años. Y tratamos de ser lo más equidistante posible. Yo qué sé, hay que estar replanteando y reinvestiendo. No, siempre son para discusión. Y reinvestándonos todo el tiempo. Estos premios, cualquier premio, ¿no? Porque es todo subjetivo lo que votan y vota un montón de gente. Imaginate César Maquilombo con la votación de cinco jurados. En Showmatch ustedes son como 100. Entonces, cuando cuentan los votos, es el que más tiene, como siempre. Escúchame, la serie de Maradona, ¿te interesa? ¿No te interesa? Decime la verdad. Mirá, a mí lo que, en algún lugar, lo que me hace es sentirme respaldado a lo largo de tantos años que he tenido. Sentirme respaldado por mucha información que yo manejé y fue desmentida. Incluso coaccionado por cartas documentos, despitiéndome, diciendo que esto no era cierto. Y el hecho que Maradona en Vida haya referendado parte de los puntos que fueron publicados hace muchos años por lo que eran mis espacios, mis columnas, y que fueron refutadas. Fui coaccionado todo el tiempo, censurado, en algunos casos hasta despedido de algunos lugares de trabajo. De alguna manera me da, digamos, esta tranquilidad profesional de decir... Como una revancha. En algún lugar, no revancha. No, perdido en el sentido o refrenda. No, revancha no, porque yo no soy... Claro, me da la satisfacción de decir trabajo cumplido. Es decir, yo la información... A lo que yo conté, ahora lo están contando ellos. Claro, no estaba tan lejos. No estaba tan lejos. Pero pará, vos ahí le estás contestando de alguna manera, Luis, a la familia, a una familia de la cual no tenés buena relación, no te llevas bien, pero vos cobraste con una cierta cantidad de dinero para Amazon. Con Amazon. Yo sé que a vos te sirve que yo me coloque en ese lugar, pero no me quiero poner en ese lugar, porque yo no busco enemigos haciendo periodismo. Por eso, a mí, yo cuando veo que hay muchos periodistas, dicen, vos de qué lado estás. Yo no estoy del lado de uno o del otro, yo estoy del lado de la información. Dar información no es ponerse, digamos, a favor de uno, vos das información simplemente. Por eso, pero esta serie te contrató a vos para tu información, esto es así. Vos recibís, esto fue un trabajo para vos, esta serie. Sí, pero la información no la di yo, Pia, ¿sabés por qué? La información era la que publicaron los medios a lo largo de 30 años de Maradona. ¿Y para qué te contrató la serie entonces? Es decir, si yo te saco para que les llevara esos archivos del diario Clarín, del diario Crónica, de la revista Paparazzi, de la revista, ¿entendés? Incluso de ustedes mismos, de ustedes mismos por notas que se han logrado. Y hay gente que se olvida de las cosas que hizo, de las cosas que dijo, de las cosas que después corrigió. Claro, me extraña que estés en la cancha hoy, un día tan importante que se casa Matías Morla. Alguien del cual vos tenías un buen vínculo, me parece que igual nunca fue a tus programas de televisión, cosa que también me resulta raro. Pero, ¿cuál es tu relación con Morla? ¿No están bien ustedes? Con Morla tengo la misma relación que puedo tener con Víctor Stinfale, la misma relación que puedo tener con el doctor D'Alessandro, la misma relación que puedo tener con Fernando Burlando, la misma relación que puedo tener con un montón de abogados, que puedo querer un poquito más, baqué un poquito más, un poquito menos, pero que yo, si querés, te muestro todo lo que es mi agenda de abogados, y no necesariamente por el hecho de que me haya dado información, que haya compartido algún café en alguna oportunidad en la vida, eso no implica que me tengan que invitar a su casamiento. ¿Te invitó? No. No, 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 no estoy invitado. Ah, pero tampoco nunca fue un secreto verdaderos, por ejemplo. Y con Rial sí se sentó. ¿Por qué me lo metés de vuelta, Rial? No, yo no, yo estoy preguntando. A mí me pagan para preguntar cómo a vos te hacen lo mismo. No, no, a vos te pagan para meterme el dedo en la llaga. No, no, no. Pero bueno. Menos mal que es tu amiga. Tampoco no te preguntó si no... Es tu amiga. Yo no... Para que vos tanto defendés y elogías. Estoy trabajando ahora. No sé si la defiendo. La elogio sí porque tiene valores profesionales. Pero no sé, yo creo que ella se defiende sola. Bueno, el sábado me hablaste muy bien de ella. Lo que pasa es que ella maneja información por haber compartido tantos años de trabajo. Bueno, pero que justamente el hecho de compartir un montón de cosas, uno muchas veces intercambia información que no la comparte con un montón de gente. No, me parece que está abusando del cariño. La pregunta sería... Estás abusando del cariño. No, no, pero... Perdón, ¿alguna vez lo invitaste a vos a Morla? No me cagó porque yo sé respetar. Yo sé respetar, ¿entendés? Yo también respeto a un burlando que siempre defendió a Claudia Villafañe. Que Claudia no siempre estuvo en la misma vereda. Y yo tengo muy buena relación con Fernando, con Francolino, con Garcete. Son todos abogados que de una u otra manera participan de lo que es... Ahora, más allá de las internas de los programas, que hay un montón de estas, que prefieren ir a un lado y ir al otro, según cómo viene el viento también, porque eso va cambiando. ¿Qué pensás que va a pasar con el reclamo judicial de Claudia con respecto a la serie? Porque todos lo hemos comentado, la serie deja muy mal parada a parte de su familia, inclusive a ella, y esto es lo que genuinamente le molestaba a Claudia. Más allá de que haya pasado, no, yo no digo que no haya pasado, porque cada uno sabrá lo que ocurrió. O sea, pero digo, el recercimiento económico puede llegar a servir, es irrisorio para lo que va a actuar la serie. Claro, lo que pasa es que hay que ver desde qué lugar, hay que ver desde qué lugar, dónde afecta. Es decir, porque vos primero tenés que hacer una presentación donde vas a litigar por... Sí, en la justicia hay que comprobar estas cosas, no es me ofendo y ya está. Claro, pero no solo, a lo mejor comprobándolo, que lo que se dice es cierto, en una de esas hay gente que, digamos, demanda por injuria. ¿Qué significa esto? Por sentirse ofendidos. Es decir, por ejemplo, uno de los puntos de Claudia era el tema del padre. Yo he tenido discusiones con Claudia justamente por ese tema en alguna oportunidad y más allá de lo que diga la serie, hubo cosas que ella sabe y que yo sé y que lo hablamos. Que fueron ciertas. Y que se aparece en la serie. Yo no lo publiqué, la serie sí. Sí, bueno, hay que ver. Tendrá que pagar Amazon. Mauricio Dayu, que hace de Coco Villafani. Mauricio lo hace. Mirá vos. Por eso, yo lo que digo es ojo con los buenos y los malos acá, porque muchas veces los malos terminan siendo los buenos y los que parecían buenos fueron personajes que le terminaron cagando la vida al personaje de esta historia. Recién decías algo interesante, Luis, con este caso, pero lo voy a aplicar a Wanda, a Icardi y a la China. El tema de yo doy información, no estoy de ninguno de los dos lados. Nos pasó acá que con todo lo que contó Janina, mucha gente pensó que estábamos del lado de Wanda. Contamos la parte de Wanda. Después, cuando apareció la China, tarde, habló una semana después, también hicimos la parte de la China. Obviamente acá cada uno está de un lado o del otro, pero por dar información no es que tenés la bandera de Wanda o la de la otra. A ver, yo me parece, lo que logró Janina me pareció todo un hallazgo, ¿no? Pero también es cierto que el hecho de conseguir la información por ese lado te condiciona a recibirla por el otro. No, porque nos llevó el dato de los dos lados, Luis. De hecho, yo tuve la carta de Mauro y la leí, no es que la ponderamos. O sea, acá se murió todo. No, no, pero a ver. Igualmente la China es más renuente a la información. No, pero recibiste, digamos, más de un lado. Claro. Generalmente cuando vos recibís mucha información y es precisa, el otro te condena y se va a la vereda de enfrente. Bueno, pero acá hay más periodistas. Es un jueguito ya mediático. Hablamos de la China y hemos tenido información. Sí, pero es verdad también que llegó más de Wanda que de la otra parte. Sí, pero la China es cada información. Cuando hicimos acá otros temas de Pampita. Bueno, eso habla de la mala estrategia que tiene a la hora de defenderse en cada uno de los casos que le han pasado públicamente, ¿no? Un poco lo decíamos. Si ella tendría que de alguna manera haberse buscado a alguien que pueda comunicar lo que ella no quería decir en primera persona. Pampita, Wanda, todo. Y por supuesto, claro que sí. Porque en definitiva, si vos te querés defender, o ponés la cara a vos, porque tenés todo para bancártela, o buscás al... Sí, pero ¿cómo no le va a ingresar defenderse? No, pues a Frijo, mandó una carta documento, no sé qué tipo de papel era, porque después el abogado dijo que no servía para nada. Pero bueno, para que nos calláramos la boca, es porque algo le importa, obvio. También se descentó un día a defenderse en intrusos, y a oscurar por la vida de la hija, que no tenía nada con Vicuña, y era su novio, y no está mal. Hizo una conferencia de prensa en su Instagram, escrito por la feminista, esta chica Freyjo, que la dejó peor parada de lo que estaba. Sí, pero y eso es tan mal, pero digo tan mal, y Wanda que todos los días ponía una historia distinta, y sigue mostrando una historia común. Son estrategias de defenderse. Y vos ahora que pasó un poco el conflicto, y se reconciliaron, ¿cómo lo ves a la distancia, Luis? Wanda es una creadora de... El contenido propio. Sí, no, es una gran editora, y una gran titulera. Yo, bueno, te digo, porque yo la conozco de potrilla. Claro, la viste nacer. Pero no se olviden, no se olviden que antes de estos conflictos estuvo Giselle Rímolo, Silvia Zuller con Soldán, donde decían que yo recibía plata de aquí y de allá, donde nadie supo que yo me fui a reunir a la madrugada a las terrazas del Palacio de Tribunales con el juez Mariano Vergés, que el juez me terminaba pidiendo información a mí como periodista. En la terraza, me encanta. En la terraza, conocí... Sí. No, yo te puedo asegurar que son cosas que cuando... Si uno se puede contarlas... A mí me han pasado cosas similares. Saltando terraplenes y cornizas para poder llegar a una oficina que no se veía el color de las paredes, porque estaba lleno de expedientes hasta el techo. Hay una cosa... Y vos decís, este es un juez federal, y mirá dónde labura el tipo. Bueno, me llamaba para pedir eso, o por ejemplo con el caso de Juan Castro. Me llamaban la fiscalía para que les diera información, porque estaba esperando la revista Paparazzi para leer las próximas cartas de Juan Castro, que finalmente terminó siendo condenado. No fui condenado por haber mentido, fui condenado por ofender y por haberme mentido en lugares que no debería haberme mentido. Pero que también entró a calificar... Claro, entró a calificar a un montón de gente que eran los buenos, y las cartas demostraban que no eran tan buenos. ¿Te arrepentís, por ejemplo, de eso, o de algo en tu carrera, Luis? De algo que decís, por ahí acá no lo tendría que haber hecho. Mirá, me arrepiento de todo lo que puede generar daño. Mirá, si hay un tipo inofensivo y pacífico en la vida, y yo creo que los que me conocen saben que es así, más allá del personaje mediático y televisivo, me arrepiento de todo lo que puede generar una reacción y causar un daño en la persona. A la gente de bien que pude haber perjudicado, les pido disculpas, no fue mi intención. Simplemente yo lo que hago es cumplir con mi función periodística. Si yo tengo que dar información, la doy. Y si en el medio alguno... Bueno, ¿qué querés que haga? Muchas veces vos tenés que estar jugando en pleno aire con situaciones que tenés que estar chequeando, que tenés que estar comprobando. Porque esto, el minuto a minuto se quedó ya demasiado largo. Esto no es minuto a minuto. Esto es milésima a segundo a milésima a segundo. Porque hoy el mundo cibernético te trae la información al toque, te corrigen, te desmienten, te pelean, te acusan, te denuncian. Bueno, lo de Wanda subía a cada segundo. ¿Crees esto que decía Ángel de que es un poco una estratega Wanda y que entendió muy bien cómo jugar este juego? Entendió cómo jugar este juego, hizo su negocio. No me cabe ninguna duda que acá hubo un negocio donde se potenciaron agencias de modelos, colegas, un montón de gente que se subió al caballo. Se armaron dos ejércitos. Un ejército que se encolumnó detrás de Wanda y un ejército que se encolumnó detrás de la China. ¿Entendés? Porque salieron a defender, entraron a jugar derechos feministas, de la mujer, igualitarios. Yo les voy a contar algo. No sé si lo conté alguna vez. Ustedes saben, yo estaba haciendo teatro infantil con Panam. Yo hacía un personaje, estaba en el Teatro Astros. Se llevó el disco al Papa, no nos olvidemos. Y estaba, bueno, y estaba dentro del disfraz de Logro, que era un muñeco de casi dos metros que pesaba como 20 kilos, que cada vez que tenía que subir al escenario me tenía que poner un pulmotor adentro. Y estaba esperando, porque yo entraba por el fondo de la sala, no entraba por el escenario. Entonces se iluminaba de atrás para adelante con la música de los cazafantasmas. Y entraba el ogro por atrás. Y los pibes se me entraban a colgar del disfraz. Y yo llegaba con 20 pibes colgados arriba del disfraz, malo que pesaba el coso, yo me moría. Entonces estaba tomando aire, porque ya habíamos metido una función, y estábamos esperando a la segunda. Y cae un oficial de justicia con un amparo de Claudia Villafañe, queriendo notificarme que yo no podía publicar la tapa de paparazzi donde aparecía Jorge Tallana con el nieto de Claudia pescando en el muelle de Noruelta. Pero la revista ya estaba impresa, y ya se la habían llevado, digamos, los camiones de distribución. Y entonces el oficial de justicia estaba buscando a un periodista que era el responsable de eso, y yo estaba dentro del disfraz. Entonces decía, ¿dónde está fulano de tal? Y yo estaba al lado. Y el tipo que estaba en la boletería decía, no sé. Y nunca te notificaron. Y nunca te notificaron, obviamente. Y claro, porque se cansaron y se fueron, ¿viste? No supieron esperar que terminara la función, que el personaje se bajara, que el personaje se envía. Los gustos envían. Esa guerra con Claudia va a... ¿Crees que en algún momento va a aflojar y se van a juntar a... No, yo no le tengo... Es más, si ustedes... Por supuesto que ahora soy Satanás, ¿no? Creo que el lugar que tenía Ferroviera lo ocupé yo. Pero no por ella. Yo creo que ella está bastante superada en cuanto a todo lo que ha pasado. Yo lo he hablado, la he escuchado. Creo que el tema es más por un tema de sus hijas y tema de su familia. La verdad, yo no le deseo mal. Ojalá le vaya todo lo bien que se merece. Creo que también fue responsable y fue víctima las dos cosas. Porque acá nadie es inocente en todo el entorno Maradona. Y Cardi se llevó puesto el tema Mavis, Cuba, Maradona, que era todos los días tema del día nuestro y de los noticieros y de todos los programas, ¿no? En la serie se va a contar parte de esa historia. No sé si toda, después veremos. Ella está llegando el 8 de noviembre, dicen, acá a la Argentina, porque ya se pudo vacunar. Sí, sí, se dio la segunda dosis. Y quien se presentó a la justicia fue Coppola, ¿no? Para demandar todo esto porque se siente involucrado también. Y Mavis quiere venir a pesar de lo que sucedió con Coppola en la justicia, quiere presentarse acá en los tribunales y hacerlo realmente ampliar la denuncia. ¿Pensás que va a seguir adelante eso, que va a quedar en la nada, Luis? Mirá, yo siempre digo una cosa. O sea, en la misma medida que nos vamos alejando de la fecha en que ocurrieron los hechos, es en la misma medida, a pesar de que no tienen fecha de vencimiento, que uno entra a perder testimonios, documentos y también precisión en cuanto a la información. Es decir, mucha gente de las que va a señalar a lo mejor ya no están, mucha gente desapareció. Entonces, el tiempo siempre juega a favor de los que están apuntados como sospechosos o denunciados. Esos juegan a favor de la gente que se quiere defender. Pero creo que a los que mencionó ella, digamos, los más importantes están vivos. ¿El entorno de Diego? Claro, y sí, por eso digo. Y bueno, por eso, yo... Mirá, yo ya me senté en el umbral de mi casa y voy a esperar a pasar, a ver qué me va devolviendo, qué me va devolviendo la información y también los datos que vayan surgiendo, porque hay cosas que nos vive... A pesar de que yo tengo mucha información, cosas que no han salido, cosas que he guardado, sé que también hay muchas cosas que se están dando a conocer ahora que realmente no las tenía contempladas, ¿no? Y me vienen sorprendiendo para rearmar el rompecabezas. El día que salió al aire en tu programa, Mavis, ¿es cierto que se te enojó el abogado, que te gritaba atrás de cámara? No, no, yo... No, con el abogado no. El abogado no. Alguien que está cercano a él, que... Yo qué sé... Me parece que es un irrespetuoso, que alguien que se quiere dar dique de tener una gran trayectoria, que alguien que ya me había denunciado en varias oportunidades... Estamos hablando del doctor Miguel. Sí, 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 estamos hablando del doctor Miguel. El nombre lo estás poniendo vos, yo no le quiero poner nombre. ¿Lo quieren pagar más? Sí, sí, el de la fundación. No, porque acá tenés que jugar finito, acá tenés que jugar finito, porque hay gente, viste, que está agazapada, a gente que a lo mejor le quiere... A ver, ¿cuál es la intencionalidad de todo esto, de movilizar toda esta historia? Evidentemente hay algún interés atrás, más allá de los intereses... Porque es cierto, Luis, yo lo conté acá en el programa, es cierto que solamente te permitían que Mavis te mande un saludo, y que vos dijiste, me contaba gente que estaba ahí de la producción, que vos dijiste... No, 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 eso es lo que quieren hacer creer. Eso, no, ¿qué es? A mí nadie me dijo que era... Yo no hago un programa periodístico para mandar saludos. No. Yo quiero una nota, y si no, negro, ahí está la puerta, no vengas, ¿entendés? Después de 20 minutos, que salte un boludo a decirme, no, era solo un saludo, después que te comiste 20, 25 minutos de grabación. ¿Y de qué saludo estamos hablando? Evidentemente hubo preguntas que no las esperaba, hubo preguntas que evidentemente del otro lado no fueron contestadas de la manera que se esperaba. Es más, yo tuve hasta la gentileza y la voluntad con toda la producción, con Pedrelli y todos los muchachos que me podían haber cagado a puteadas y no lo hicieron, yo le eliminé la primera pregunta, que tenía una respuesta elocuente. No voy a decir quién respondió ni cuál fue la pregunta. No, yo la corté, yo la corté. Ay, qué lástima. Y está, el día que alguno me va a romper la pelota, y digo, mire, muchachos, esto me hicieron cortar ustedes. Yo fui por un saludo el sábado, nada más, me engañaron también. Sí. Te fui a saludar. Bueno, pero a mí, sí, pero yo hablé con Janina y con las chicas de ahí, me dijeron que era nota. Ah, que estaba ok, ok. Bueno, Luis, te dejamos tranquilo con el fútbol, te dejamos seguir con tu trabajo. Gracias por el móvil, como siempre, te mando un abrazo grande y que no lleguen más cartas de documento, nada más, te deseo. Eso va a ser difícil. Si vos sabés que quise empapelar una oficina con todas las cartas de documento, ya las había empezado a juntar para pegarlas en la pared. Está lindo. Y bueno, me tuve que ir a la oficina. Claro, bueno, terminó mal. Gracias, Luis, por el móvil. Con las cartas de documento. Hasta la próxima. Dale. Te mando un abrazo grande. ¿Vos tenés cartas de documento, Pío? Ninguna, ¿qué? Ninguna. Como trabajaste tanto con Luis, de rebote alguna te cayó. Jamás. Este, tan mal no hice las cosas. Tan mal. Bueno, en un ratito va a estar con nosotros charlando Silvina Luna. Acá en vivo tenemos varios temas para hablar con ella. En un ratito nos vamos a meter también en el tema Muriega, que está ofendida por su homenaje. Está enojada. Flojito. Por tu cuatro está ofendida. De Ricardo Ford. Todavía faltan más flojeras para esta semana. Ya les voy anticipando que esta semana hay eliminación en la academia. Así que en un ratito nos vamos a meter en todo eso. Hoy está el gran evento de la serie y ustedes van, ¿no? Sí, a la cancha de... Que es en la cancha de Argentinos, ¿no? En la cancha de Argentinos Juniors, en la paternal, exactamente. Hay sorpresas. Sí, hay... Bueno, primero va a haber una alfombra roja para los actores. Red carpet. Se llama azul. No, no, azul es... Azul. Bueno, quise decir que era un destaque, ¿no? Blue carpet. Blue carpet. Claro. Bueno, y lo que sí, los organizadores dijeron que no iban a hacer declaraciones los actores. Sí, por ahí hay alguna cosita muy escueta, ¿no? Pero prefieren que no hablen con la prensa. Van a mostrar el capítulo. Claro, bueno, van a... Sí, se transmite el capítulo. Claro, van a... En pantalla grande. Pero me dijeron que hay musicales. Sí, hay sorpresas. No adelantan mucho, pero sí. No, pero a mí me dijeron venir sorpresas, hay musicales. A ver, a mí también me dijeron. Porque a mí no me dijeron nada de eso. Me vendieron para que vayan. Sí, bueno, imagínate que en la cancha de Argentino Juniors es la cancha que él nació prácticamente como futbolista. Bueno, no. Es medio raro para ver el capítulo. Pero bueno, por eso es un lugar que a él no... No, no, pero para ver el capítulo a mí me gusta. Después no vas a tener que ver de vuelta. Yo ya los vi, mi amor, todos. Bueno, ya se me quedan noches hasta la tarde. ¿Quién es la cancha de la parada? Ya viste todo, entonces no vayas. Aparte, para el barrio, para el barrio. ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? ¿Qué? ¿Tú sos remisero? Ay, pía, vamos con nosotros. No te encuentras si quieres. A mí no me tendrás que llevar. Claro. Ah, tú andas sola. Sí, claro, por supuesto. Se terminó la onda. Acá. Bueno, ahora sí, me le damos la bienvenida a Silvina Luna, que volvió después de mucho tiempo. Volviste. Hola, Silvina, ¿cómo andas? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué andamos? ¿Qué viaje te pegaste? ¿Cuánto estuviste en Panamá? 9 meses. 9 meses. Dije, me quedo unos días y se me pasó la vida. ¿Por qué tanto tiempo? Porque está hermoso ese lugar. La verdad que me atrapó. Un lugar donde estás ahí, estaba en el medio de la selva. Y bueno, todo muy rústico, todo muy natural y venía de un año de pandemia encerrada y dije, bueno, no me quiero volver a encerrar este segundo año. ¿Te pasaste mal con la pandemia? No, yo creo que como todo, sí, sí, sí. Hubo momentos que me encontré conmigo en situaciones difíciles, de ansiedad y bueno, y el segundo año de pandemia que decidí quedarme ahí, encontré todo lo contrario. Me trajo mucha paz. Mucha tranquilidad. Estuvo muy lindo. Con amigos. Con amigos. Qué quilombo que se armó con lo de Flopit de Saúl, Rodrigo. Ahora vamos a hablar de todo, les voy a contar todo. Pero qué era, ¿cuántos eran? No, un montón, porque cuando nos vamos los veranos, somos un grupo que nos conocemos hace 20 años y somos más o menos como 10 personas. Es gran hermano, es la casa de gran hermano. Volviste al inicio, volviste a la gamba. Claro, y después se fueron yendo, se iban yendo, se iban yendo y yo dije, yo no me vuelvo ni loca. Pero conviven todos en el mismo lugar. Tiene varios cuartos y convivimos todos en el mismo lugar. Claro, no es una chocita tampoco. Pero hay mucha confianza, porque bueno, nos conocemos mucho, entonces nos llevamos bien. Y después, bueno, los últimos días le digo, Rodri, ¿te molestas si me quedo unos días? Y me dijo, no, quédate, la casa quedaba sola. ¿Eso cuando Rodri estaba casado con Floppy también? Sí, sí, inclusive el verano anterior, Floppy vino con nosotros y este verano que pasó también iba a venir. Ella tenía el pasaje todo, lo que pasa es que ellos se separaron en diciembre y bueno, ella decidió bajarse del viaje, pero estaba incluida, iba a estar con nosotros. ¿Floppy era amiga tuya o vos eras amiga de Rodrigo y ella era su mujer? Claro, no, yo soy amiga de Rodrigo, como les decía, hace 20 años. Cuando yo llegué a Buenos Aires, me hice amiga de él y de, bueno, su hermana es mi mejor amiga, o sea, pasamos, casi todas las navidades las pasaba con ellos, o sea, soy como una hermana para ellos. Pero nunca saliste con él, esa parte no la sé. No, nunca salimos, no. Porque como salió con tantas, Rodrigo. Claro, y aparte yo viajé por un montón de lados con él, con todas sus novias que tuvo antes de Floppy. Y él también. ¿Con Loli de Antonio? Sí, igual no, no voy a ser yo quien nombra a sus novias, pero digo, él también le ha conocido a mis novios y bueno, y después sí apareció Floppy este último tiempo y nada, es una mina divina que la quiero mucho. ¿Y cómo fue este encuentro, Silvina, con Floppy ayer? Ayer lo pasamos acá, fue antes de ayer en un evento. Antes de ayer, sí. No estábamos a los gritos, son unos exagerados. ¿No estaban a los gritos? No, ni ayer se me va a poner. Yo ya no grito más, primero. Y segundo que... Bueno, pero por ahí gritaba, me habla indignada que está Floppy, estaba indignada. Ella te ve más relajada, pero... Ella es expresiva, ¿viste? Es muy expresiva. Ella es muy expresiva, pero estábamos en la misma mesa, estábamos con la hermana, con la madre, estábamos todos ahí en familia. Sí, todos juntos. Pero no, ahí ella, justo, bueno, nos paramos y... Ella te gesticula y vos estás como mirando los autos que pasan. Pero no estábamos hablando de esto que dicen ustedes, de la Fer, de Contro, de más, nada. Hablábamos de algo que a ella le había molestado. No te pusiste en mi lugar como mujer, te dijo. No, ella te dijo, les cuento lo que le molestó, igual lo va a contar ella, pero... Según. Ella supuso, ¿viste que ella iba a venir con nosotros a Panamá? Sí. O sea, ella dice que yo no tendría que haber ido porque, bueno, justo se habían separado y que los medios iban a inventar todo esto. Pero yo ya tenía el pasaje comprado y no quería dejar de ir. Entonces, bueno, le expliqué la situación y también, ¿qué? No, en serio. Es rara la versión, porque si ustedes ya eran amigos hace años. A mí me llegó que ustedes en algún momento fueron pareja en Ibiza y que él te declaró su amor y lo hacían de muy, muy, muy buena fuente. Porque de Floppy también era amigo y terminó siendo pareja. Sí, pero sí, sí, Floppy hace... Pero si ustedes ya estaban acostumbrados a esta rutina, dice, todos juntos, 20, ella se fue con ustedes. Sí. Es raro si te hace ese planteo, como que no me cierra la versión. No, porque a ella le influye que los medios digan todo esto. A mí la verdad que no me importaba, pero en ese momento... Acá se dio por superada, que estaba todo bien. No, ella se estaba separando y, bueno, como que entendió que yo no tendría que haber ido por todo esto de los medios. Pero no eras la única mujer en el grupo, ¿por qué le molesta? No, bueno, pero yo soy conocida, supuestamente, no iban a hablar de la puchita de otra amiga. Eso es interesante, ¿cuántas mujeres había en el grupo? Claro, muchas. No, bueno, cuatro creo, sí, cuatro. Ah, pues se ofendió con vos, ¿no se ofendió con las otras cuatro? Pero porque yo trabajo, supuestamente, en los medios con ella, entonces iban a decir esto. Ella pretendía que yo me baje del viaje. Ah, sí, toma, claro. Bueno, de eso estábamos hablando ahí. Sí, eso era, por eso te dijo que no te pusiste en mi lugar como mujer. Entonces ella decía, ella me decía como que sintió que yo no me puse en su lugar como mujer. Yo realmente, porque hoy escuchándola, le pedí disculpas, digo, bueno, quizás... Ah, ¿le pediste disculpas? Sí, qué sé yo, si a ella le molesto, digo, capaz que no tendría que haber ido, pero no... ¿Le pediste disculpas, de verdad, o para sacártela encima? Sí, sí, porque yo la quiero, es re buena mina, Flopi. Es re buena, Flopi. Re buena mina, la quiero. Pero ella un poco lo que te está pidiendo con eso. Y vamos a seguir compartiendo. Después nos sentamos y nos acabamos de risa toda la noche. Sí, se quedaron toda la noche. Sí, ella te está pidiendo de alguna manera como si vos la hubieses tenido que cuidar frente a lo que pasaba en los medios. Y si hay alguien que la tendría que haber cuidado, en todo caso, es su ex marido. O sea, tal vez ese pedido que ella te está haciendo, que puede ser, digamos, lícito de su parte, porque es lo que a ella le pasó, se lo tiene que hacer al ex marido. Decirle, che, mirá, ¿por qué te vas con Silvina Luna? O sea, al revés, digo, ¿por qué te vas a bajar por un viaje? Si yo le dije un poco eso también. Si hubiese bajado él, hubiese armado otra estrategia. Sí, es algo que tendría que haber resuelto ellos. Bueno, si nos separamos, ¿qué vas a hacer? ¿Vos vas a ir a Panamá con todos tus amigos? ¿Yo qué voy a hacer? Me parece que era más una charla de ellos. Pero bueno, entiendo que ella tenía expectativas acerca de lo que yo iba a hacer. Y bueno, y la puedo entender desde ese lugar. Pero nada, hablamos un rato. Sí, igual es raro lo que te plantea, suponiendo que esta versión, que se van a poner de acuerdo en decir, Yo no, discúlpeme. Pero ¿por qué no crees la versión? Es re lógica la versión. No, no, no es lógica. Porque si son amigos hace rato. No es lógica. Te pueden joder ahora, como dice ella, porque van a hablar. Es por eso que se buscan pareja rápido, que no tiene nada de malo. Entonces, a ver, tan afectada por lo que decían los medios, tampoco se podría... No le crees a Floppy, entonces. Yo sí le creo. No, no, o sea... O a Luna, ¿quién no le crees? No, no, a Floppy. A Silvina no le crees. No, para mí, no, yo te digo, soy sincera. No, no. Conociendo a la Silvina es muy buena y la otra le habrá dicho, decí esto, qué sé yo, porque no quiero líos. Para mí sí. Hay que ver. Sorry, pero no lo creo. No, está saliendo de sonta. Disculpen mi grado de maldad. Qué sé yo, no lo creo. Te cambio de señor. Hablamos acá mucho de Gago. Sí. Vos tuviste una relación con él también. Te metiste sola en esto, yo te dije. Lo tenía hablando. Compliquetti. Sí. Es que me puse nerviosa. Me dice, bueno, ¿cuál fue tu peor novio? Y yo sí, bueno, entré en pánico. Lista, lista, lista. Lista, ¿verdad? Fue ese. Bueno, dije, a ver, ¿a quién nombre? Bueno, y no, y me acordé, porque justo había pasado esta semana o hace dos semanas, que sí, que me acuerdo que la pasé mal porque me enteré con la revista que se estaba yendo con otra mina. Lo mismo que le pasó a la desmoceradora. Horrible, horrible. Pero te estoy hablando hace 20 años. Todo caducó, ¿viste? Hace 20 años atrás. Pero yo pensé que ante esa pregunta ibas a contestar a otra cosa. Yo también pensé a otra. Y el polaco. El polaco. Era más obvio. Yo pensé. El polaco es inimputable, chicos. Pero la pasaste mal. Y aparte me reí mucho. En su momento sufriste. La pasaste muy bien, al final lo sufriste. Sí, muy mal. Pero bueno, yo elegí estar ahí también. Uno tiene que hacerse responsable de dónde está y con quién está y con quién elige. Está bueno. Entonces, asumo mi responsabilidad y que me quedé en ese lugar porque tenía cosas que aprender. Porque me enseñó mucho, obvio. ¿Y qué aprendiste? No, yo creo que él vino a mostrarme una etapa de mi vida donde yo estaba... No quiero decir oscura. Digo, pero... Perdida. Sí, que no estaba en mi eje. No estaba... Una etapa que no repetía. En una vida armónica o en paz o saludable. Como siento que a partir de ahí pude como modificar un montón de cosas y hoy me encuentro de otra manera. Entonces, yo siento que las personas que nos cruzamos nos vienen a mostrar algo que están... Así que es una oportunidad para aprender y para... ¿Quedaste en contacto con él? No, no es que digo, ay, no, 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 guardo... Al contrario, me quedo con los recuerdos lindos que realmente nos divertimos. ¿Tuviste problemas con las adicciones? ¿Yo? No, cero. No, como dijiste, saludable. No, no, no por eso. No, 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 no tiene que ver con eso. ¿Y el polaco hace poco lo reconoció? ¿Qué cosa? Habló él de sus problemas con las adicciones. Ah. Por eso te preguntaba. No, no, no. Igualmente no, no, no me metería en eso. Chicas, escuchan la producción un poquito. No, te pregunto justamente porque vos dijiste saludable. Él reconoció hace poco y coincidía con esa época. Sí, saludable es, hablo de emociones, de lo que vos elegís, de cómo elegís, transitar, no las relaciones, no tiene que ver con drogas. Entonces lo dejamos a Gago ahí arriba de la lista negra. Puede ser, puede ser, sí. Porque Mica también salió a hablar y bueno, con todo lo que le pasó a ella. Claro, le pasó a ella lo mismo. ¿Son infieles los jugadores o son infieles los hombres en general? No, no metería todo en la misma bolsa. Creo que depende cada persona. Pero bueno, sí, tiene mala prensa. La verdad que los jugadores tienen, no sé por qué será. Será que empiezan como muy chicos, con relaciones de toda la vida y por ahí no tienen la posibilidad de experimentar y de repente se mandan estos mocos. Porque bueno, no sé, no les queda otra. No podría opinar. ¿Y ahora estás sola? Sí, estoy sola. ¿Con ganas de pareja o...? Sí, 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 con ganas. Ahí. Sí, con ganas, pero tranquila. ¿Pero hay algo o...? No, no, conocí un chico allá en Panamá que se lo presenta a Rodri y todo. Lo lleva a la casa de Rodri. Pero bueno, era a distancia y se complicaba un poco. Un brasilero divino. El tema, lo toque, sigue siendo tema todo el tiempo. Ayer hablamos con Burlando y bueno, hablábamos justamente de lo dificultoso que es llegar a un resultado en la justicia. Tu caso fue el primero que comentamos en los programas. Este año hubo una muerte que también se está investigando. Y fueron muchas las chicas sobre todo que denunciaron lo que la había pensado. ¿Pensás que a vos te trajo muchos problemas de salud? Digamos, más allá de lo emocional y todo lo que hay alrededor de esto. ¿Pensás que van a lograr justicia? Yo estoy muy confiada. La verdad que sí, como decís vos, a mí me cambió la vida. Y ahora está el juicio oral. Te lo cambió inclusive en los cotidianos, ¿no? En todo. Cambió mis prioridades y también mi estilo de vida, mi alimentación, mi manera de cuidarme, de encontrar una mejor manera de vivir, ¿no? Con una condición, pero no que esa condición me determine mi vida, porque por un momento sí lo fue, traumático, pero después pude como verlo como eso, como una condición, pero seguir adelante. Y yo ya presenté todo lo que tenía que presentar en la justicia y realmente creo que sí, por todas las declaraciones que vengo escuchando, por todos los médicos, peritos, todas las denuncias que él tiene, yo creo que la justicia va a tomar una buena decisión. Pero también creo que los peritos que habían declarado y cuando esto se elevó a juicio oral, para mí ahí tendrían que haberle inhabilitado la licencia, porque él siguió operando. No te digo que lo metan preso, porque obviamente tiene que seguir el curso natural, el curso, pero sí, el juicio, perdón, pero sí que le puedan sacar la licencia para que no siga, bueno, estimando a otras personas. Inclusive hubo una muerte hace un año, o sea que si le hubieran sacado la licencia en ese momento, no hubiera ocurrido. Ahora, recién decías, me cambió la mirada en muchas cosas, una me imagino que es la estética, no todo el tiempo nos ofrecen soluciones mágicas para todo. Enseguida mucha gente en el medio dice, venía, operate esto, operate lo otro, es una pavada. En ese sentido, ¿cómo te cambió a vos? Tengo una mirada más amorosa conmigo, más compasiva, de tanta exigencia. Creo que esa exigencia, conmigo misma en su momento, me llevó a esto. No digo que haya estado mal la cirugía en sí, porque no es que estoy en contra de la cirugía. No, no, porque hay muy buenos cirujanos que lo hacen bien. Pero bueno, tuve la mala suerte de toparme con este tipo de profesional. Pero sí creo que... Te lo pregunto en base a que cuando arrancan muchas chicas en el espectáculo, dicen, operate la nariz, operate la teta, operate el culo, sacate esto, hacete una lipa, no sé qué. Es permanente esto en el medio, por lo menos lo era mucho más en otra época. Lo era antes, lo era antes porque... Cuando arrancaste vos. Sí. Vos también tuviste una fama impresionante, saliste de la casa de Gran Hermano con 800.000 puntos, siendo una de las protagonistas del reality. Y me imagino que te habrán llovido cosas y te habrás medio mareado en algún momento. Sí, justo, bueno, hacíamos teatro de revista y estábamos muy expuestas con el cuerpo y como esa exigencia de estar perfecta, lo que hablábamos antes. Y esto parecía igual algo súper inofensivo, algo muy... ¿Cómo se dice? Como un toquecito y bueno, resultó todo lo que pasó después. Sí, tuviste que hacer tratamiento, análisis, un montón de situaciones después. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo importante es que también todo eso me trajo mucha experiencia y mucho aprendizaje y pude ver como el lado luminoso de todo lo que pasó y crecer mucho y autocuidarme y un montón de cosas que cambiaron mi vida. Entonces, qué sé yo, es como un poco contradictorio. O sea, lo veo como algo feo que pasó, pero a la vez también veo mi presente y todo lo que, bueno, lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Con esto que, bueno, creé un espacio que se llama Simple y Consciente, donde ahí comparto experiencias y bueno, y también hay herramientas de coaching, que fue lo que estuve estudiando estos últimos dos años. Estuviste estudiando todo ese tiempo. Estudié coaching ontológico, que bueno, acompaña a personas en procesos de, de, bueno, de cambiar su realidad, de lograr objetivos, de poder tener la vida que quieren. Así que estoy contenta con eso. Ya hiciste de todo en estos 20 años, ¿no? Desde Gran Mano para acá. Sí, hiciste de todo. Tengo como 100 años. No te faltó nada profesionalmente. Soy una chica muy experimentada. ¿Qué te gustaría hacer? Mirá, ahora empecé a hacer casting para algunos programas, para algunas telenovelas de afuera y me encantó como volver a conectar con la actuación. Como, viste que la actuación tiene que ver también con el crecimiento personal de uno y cómo te relacionás con las emociones y creo que este camino de autoconocimiento siento que me llevó a poder conectar más con la actuación y actuar mejor. ¿Te gustaría ir a la ficción? Me gustaría, sí, me gustaría. Ahora estuve haciendo algunos castings, así que vamos a ver si quedo en alguno. Fuiste panelista también con Moria. Sí. ¿Y todo eso? Sí, no, Cintia no. Cintia, no, 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 no. No, con Cintia estuvimos con Nico. Con Nico, con tu amigo Magaldi. ¿Cómo la pasaste? Con tu amigo. Un saludo para Nico. ¿La pasaste bien con Magaldi? Sí, sí, yo sí. Ella no. Con toda la competencia esa que había en el programa de Moria, que se habló tanto. ¿Qué? ¿Cómo la pasaste vos? No, y más o menos. ¿Eso te llevó al coach? En directo. En directo. No, 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 no. Bueno, como te decía, yo venía medio de bacle y bueno, parte de haberme ido de Moria de la manera que me fui fue por cómo estaba yo en ese momento. Pero la verdad es que Moria es una genia. Se enojó un poco Moria en ese momento. Sí, pero después hablamos y quedó todo bien. Pero yo no estaba para estar en ese programa, en ese momento. Pero la verdad que por ser tantas minas nos llevamos bastante bien. ¿Quién te la hizo más difícil? No, no me acuerdo. ¿Quién estaba? Estaba la secolita. Estaba Nora, estaba Ruchi, estaba la secolita. Nora, Norita, estaba Ruchi, ¿quién más? Mika. Mika Biciconte. La que no está nombrando es la que te hizo difícil. No, Caro Lozada también. No, con las que mejor me llevaba era con Caro y con Mika. Con Lozada y con Mika Biciconte. Y con Mika, ¿qué, Cintia? ¿Con Isaki lo que más sufriste? Sí. No. No, no tengo nada para decir. No, no tengo nada para decir, Steffi. Pero bueno, puedo decir con quién me llevaba mejor que era. Ah, bueno, pero por algo uno decide renunciar a un programa, no es porque sí, tampoco. Yo creo que era por mí, ¿no? No era por el programa, ni por Moria, ni por mis compañeras, no, era por mí. Igual después hablaron con Moria. Era como que estaba un poco negada en los medios en ese momento. A vos cada tanto te agarra igual. Sí, me agarra, me agarra la claustrofobia. Me voy para adentro. Sí, me voy para adentro, necesito... Se pasó varias veces. Pero bueno, ahora siento que estoy como más relajada y puedo hablar de todo con naturalidad. Pero creo que tiene que ver con la seguridad de uno también. Creo que cuando uno está bien, así como en eje, puedes estar en cualquier lugar y no tenés que salir corriendo ni huir. Y en muchos momentos a lo largo de 20 años, sí, me sentía como que me tomaba personal. ¿Pero qué te sentías? ¿Como abogada? No, como que me lo tomaba personal o tocaban fibras que yo me sentía insegura y necesitaba protegerme. Bueno, sabemos que no es fácil estar en esto. No, ¿expuesto o no? Expuesto y todo lo que sucede alrededor. Pero siento que hoy puedo entrar, jugar, divertirme, salir y saber dónde uno pone prioridades y dónde está lo importante. Te pasaron además cosas durísimas en la vida, las has contado muchas. De ellas leí lo de tu mamá el otro día, que es algo que le pasa a mucha gente también, ¿no? Quedarse con culpa y que tu mamá, en este caso, se muera después de una discusión. Vos habías perdido tu papá también, digamos. Es interesante eso que contaste porque en general no se cuentan esas historias. Sí, nunca lo había contado y no sé, viste que ahí en ese programa te sacan ahí con tirabuzón y dijeron, bueno, ¿qué momento volverías de tu vida? Y bueno, y siempre si tengo que elegir un momento, es como que igual ya lo tengo, ¿no? Como procesado y ya mucha terapia encima, pero sí, por mucho tiempo me quedé con esa culpa, ¿no? De poder haber llegado, de poder abrazar a mi mamá, de haber podido comprender esa situación que ella me estaba diciendo. Pero bueno, llegué tarde. Sí, para el que no escuchó la anécdota, vos estabas trabajando en Buenos Aires y tu mamá estaba internada en Rosario. Sí, sí. Así fue. Mi mamá, mi papá había fallecido hacía cinco meses y bueno, mi mamá empezó a sentirse mal. Ella era muy hipocondríaca y con mi hermano pensamos que estaba como un poco llamando la atención y somatizando lo de mi viejo. Pero estábamos los tres perdidos tratando de hacer el duelo de mi papá. Y mi mamá, bueno, sí, comía y no le caía bien, le habían salido unos salpullidos. Entonces, en uno de mis viajes le dije, bueno, vamos, la llevé, la interné. Y yo iba y venía de lunes a miércoles, estaba con ella, después de miércoles a domingo hacia teatro. Y en uno de esos viajes que yo estaba en Buenos Aires, mi mamá me llama, bueno, me dice algo, yo estaba mal y sobrecargada con un montón de cosas. Y bueno, discutimos y bueno, y al ratito me llamó su pareja que se había descompensado. Y bueno, me fui como estaba así manejando y bueno, llegué tarde. Llegué tarde. Pero bueno, mi hermano me dice, ustedes siempre se peleaban, fundía más. Claro, era la relación habitual que tenían por ahí. Sí, pero bueno, obviamente que sí, tendría que haber elegido, hubiera elegido otra despedida. Sí, sí, evitar esa charla por ahí. Pero tampoco sabíamos que se iba a morir realmente. No, más vale. Pensamos que estando internada que los médicos iban a... Sí, súper joven, 50 años y mi papá también. Re joven. Pero son esas cosas de la vida, viste, que ellos estuvieron juntos todas desde los 15 años. Y yo pienso que mi mamá tenía un amor muy grande con mi papá y bueno, y se fue, se fue atrás de él. Pero es interesante esto que contás, ¿cómo se trabaja la culpa? ¿Cómo se trabaja la culpa? Mirá, hoy puedo tener... ¿Cómo te la sacaste encima? Sí. Porque hay gente que vive con culpa todo el tiempo de otras situaciones, hasta incluso no tan graves como esta, ¿no? Que no tienen solución. ¿Cómo salís de esa parte? Mira, en su momento, bueno, hice psicoanálisis, terapia, pero bueno, hoy que tengo otra mirada, desde el coaching o otras herramientas que pude haber adquirido este tiempo, pienso que es una elección, ¿no? Vos podés elegir instalarte ahí, ¿no? En la culpa, en el resentimiento, o podés trabajar la aceptación. Y ya trabajando la aceptación te abre un mundo de posibilidades nuevo. El resentimiento o la culpa te deja en una emoción, en un estado que no te ayuda, ¿no? Que no te ayuda a seguir adelante, que no te ayuda a crear nuevas cosas. Entonces, creo que no deja de ser siempre una elección de uno. Claro. ¿Y el coaching qué herramientas te da? Porque hay mucha gente que está estudiando, se puso un poco de moda ahora. Sí, es muy interesante. En Estados Unidos, bueno, se usa mucho para empresas también y para particulares. Pero lo que hace es ayudar a procesos particulares y de empresas a lograr objetivos. A veces por creencias que tenemos, nos impide poder crear la realidad que queremos. Entonces, el coaching lo que hace es como de, no tiene una autoridad, ¿no? Es como de par a par y vos trabajás eso que querés lograr. Y lo que hace es acompañarte en un proceso de aprendizaje y de reflexión. Mariana estás estudiando también, ¿no? Mariana, claro. Sí, sí, hablábamos otro día. Me contó el otro día. Sí, yo hice mi primer año antes de tener a Juana. Luego, bueno, no pude hacer el segundo. Lo interrumpí en ese momento. Vino la pandemia y justo le contaba a ella que ya el año que viene hago el segundo año. Y este año, repetí. ¿Cuántos son? Son dos años. En realidad, después tenés un tercer año que podés hacer un PNL o algo más específico. Pero son dos años de estudio y preparación y yo elegí hacer el segundo año presencial. Y este año, como siguió la modalidad virtual, bueno, mi elección personal, porque además me parecía que era muy interesante también para mí, fue repetir nuevamente el primer año, que estoy como repasando temas. Sí, lo empecé nuevamente porque es una actividad que en realidad no la podés dejar de practicar nunca, de algún modo, implementándola en todos los aspectos de tu vida, en el personal, en el laboral. Y bueno, sentí que ese año y medio, entre que quedé embarazada y la tuya, Juana, había tenido como un impas. Es interesante porque en el medio que vos estudiás vas haciendo una transformación personal. Y también lo interesante es que te da un montón de poder, porque siempre nos enseñaron que depositar en el otro, lo que nosotros queremos lograr o lo que queremos hacer con nuestra vida. Y lo que te hace el coaching es ponerte protagonista y realmente más allá de quién sos y de lo que te pasó, poder tomar la determinación de ser y de lograr lo que vos querés. Y con acciones concretas, como que te baja bastante a tierra. Y con esto que decías vos, de ser responsable, porque a partir de esa responsabilidad propia que uno asume, bueno, ahí se transforma todo. Sí, y podés diseñar como tu vida y tu futuro desde vos, desde tu poder y de tus ganas. Y una vez recibida, esas herramientas se las, digamos, se las podés transmitir a otro. Es un trabajo que no tiene nada que ver con lo terapéutico, está bueno aclararlo, porque mucha gente a veces lo confunde, es algo distinto, puede ser paralelo incluso si querés, pero que te puede, a través de las preguntas, porque en realidad lo que hace el coach profesional es preguntar, y esas preguntas a vos te llevan a descubrir las respuestas. Y no te da conclusiones. No. Te da preguntas. Exactamente. Qué problema. Sí. Para los periodistas que nos gusta mucho preguntar, a mí me descubrí ahí algo muy interesante. Bueno, ahí en mi cuenta, que los invito, en esa roba simple y consciente, comparto bastante de esas herramientas. Están muy buenas. Y se nota la transformación, eso está bueno decírtelo, porque por lo que yo veo de vos ahora y de lo que venimos viendo, creo que casi todo está muy lindo. Gracias. Tampoco te convertiste en una... No, pero chico, por favor, soy un ser humano. Pero no es la misma de la que hablábamos hace un rato. Y uno siempre se sigue equivocando y seguís aprendiendo y el camino de la vida. Pero a mí siempre me dio la sensación, Sil, acá, Pia, que desde los años que te conozco, de hacer notas y seguir, y vos ya serás Silvina Luna. Me acuerdo, temporada Mar del Plata, pleno teatro de revista, Carmen Barbieri, mientras todas querían aparecer en distintas notas y demás, en Vedetísima. Vos me acuerdo, Patente, mientras todas se juntaban, vos en el camarín, entre función y función o en cada cosa, te ponías a estudiar inglés, por ejemplo. ¿Me acuerdo o no? Tenía cartelitos en los maquillajes y en el secador y ponía, ¿cómo se decía en inglés? Entonces, cada cosa, y estudiaba inglés y el tema del inglés no tiene constante de hambre. Por eso, pero es distinto al resto que uno veía dentro de plena temporada. ¿Disfrutabas de ese teatro o ahora que mirás así, dices, ¿qué hice, para qué hice temporada, por ejemplo? Mirá, les voy a contar algo que me pasó. Mi mamá me mandaba de chiquita a los castings, y cuando yo empecé a hacer teatro de revista, mi mamá me terminó confesando que ella, de chica o de adolescente, quería ser Vedet. Entonces, yo muchas veces me preguntaba, ¿esto es lo que yo realmente elegí? ¿O esto era un deseo o un mandato de mi mamá? Sí, no te voy a decir que no disfruté, porque pasé momentos re lindos y estoy súper agradecida, pero también creo que ahora encontré como una beta y algo que realmente lo... ¿Era un poco mandato y un poco disfrutabas? Sí, 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 por supuesto. Pero siempre también lo tomé como un trabajo. ¿Hiciste carrera? Si no hubiese salido corriendo al primer año. No, 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 hice y me di un montón de cosas, y estoy más que agradecida, y conocí gente súper linda y crecí un montón, pero siempre me aparecía eso y me lo preguntaba. Sí. Ahora seguimos charlando con Silvina en un minuto. ¿Sufrís aftas, llagas o heridas por usar brackets? Oralzone Max, anestésico y antibiótico que alivia las lesiones de tu boca. Además no mancha. Oralzone Max. Mirá. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Ya viene Celeste Muriega en un ratito, pero antes te pasó alguna vez de querer pagar algo y darte cuenta de que te olvidaste la billetera. Es un bajón, pero con Anc no te va a pasar nunca más porque tenés todas tus cuentas bancarias y billetera virtual en un solo lugar. Y ahora podés pagar con QR. Lo mejor, te podés llevar hasta 2.000 pesos por compra que hagas. Aprovechá, descárgate Anc y empeza a usarla. Hoy se cierra el homenaje en Showmatch. Último, el último que baila. ¿Cómo? Qué suerte. Para la desgracia de las creatividades. Baila Lizardo y después viene la sentencia. Potencia tu estilo. Silvab Beauty, planchitas, secadores de pelo, onduladora y máscaras de arcilla con el cuidado que se adaptamos. Tenemos el modelo ideal para cada necesidad. Conocenos en silvab.com.ar Falta bailar Lizardo, después viene el puntaje secreto. Un puntaje secreto de Piquín. Duelo y eliminación. Uno se va en este ritmo. ¿Y después? La princesita ya está. ¿Ya está? Ya está. Sí, y se va otro. Se va otro en este ritmo igual. Eliminan dos, efectivamente. Es que ya estamos... Y la princesita renunciada, queda eliminada y... ¿Pero la dan por renunciada o contestó, habló con el chato y le dijo a Chino? Ni se la nombró. Me parece que se olvidaron. Freezer, Freezer. Es el año que más renunció. La verdad, la producción estaba cansada de los desplantes de la princesita. No era la primera vez que amenazaba. Sí. Se enoja por todo. Mirá, bueno. Y ya sabemos, la mamá cuando estamos al aire te manda audios puteando a Mariana Bray porque no le gusta la opinión. Son dos chicas que les molestan. Menos mal que Bray no le contestó. Porque tiene una gana de contestar. Y tengo una data para contestarle que se muere. Contala, contala. No, por ahora, por ahora. Profilo. Un nuevo concepto de calidad para el tratamiento de la piel nutre. Tensa e hidrata, resalta la belleza individual con resultados naturales. Campaña con fotografías reales y sin filtro. Mirá. Ya seguimos. Ahora le vas a contar la data porque si no parece que amenazamos. Oh, me estás obligado a esa amenaza. Después no denuncia, no sé. Pero ahora volvió. ¿Qué? Ahora volvió, parece. Igual. Celeste Muriega, buen día. ¿Cómo estás? Oh, estás caliéndome. ¿Qué tal? ¡Buenas! ¿Cómo vas? ¿Estás en el subte? ¿Estás en el subte? Ah, no. Estamos por arrastrar la previa con todos. Mirá. Ahí están los chicos. Todos mis amigos. Tu amiga. Angelito. Angelito, sos el mejor. Gracias, Sintín. Gracias. Está enojada Muriega conmigo. Se queremos, Ángel. Mirá que lindo. Qué falso. Tu preferido, tu preferido. El mejor jurado lejos. Lizardo. ¿Qué? ¿Cómo viene tu homenaje hoy? Ya sabes cómo viene. Son malos, ¿eh? Son malos las arañas. Se tiene fe, se tiene fe. ¿Se tiene fe? Sí, sí. La está vendiendo hace como una semana. Te va a encantar. Está reacomodado, Lizardo. Vendiéndolo. Es tremendo. Muriega, qué larga. Me preguntaron a mí. Chau, chau. No, no, chau. ¿Qué te pasa a vos, Muriega, con un Lizardo que tiene dos amigas en el jurado, por ejemplo? Y vos nada. Yo ninguno. No querés ser mi amigo antes. Y podemos, pero ya es tarde, como que ya está terminando la academia. Ya sé, bueno. Arranquemos rápido. No querés todavía, falta una final. Me encantaría llegar a la final, si es que llego, ganar. Así que podemos ser íntimos, si querés. Podemos, podemos. Y tenés chance. Podríamos. Tenés chance de ganar, ¿por qué no? Escúchame, Celeste, más allá de los chistes, ¿qué te pasó con el homenaje de Ford? Que vos lo hiciste con mucho cariño, lo contaste, pero no gustó. ¿Qué pasa cuando vos venías, además de una racha impecable en el certamen, desde que arrancaste, venía 10, 9, 10, y acá vino como un punto para abajo? Igual, en algún momento me tenía que tocar, ¿no? También. Está bueno, porque el hecho de poder hacer un duelo, a mí me gustó, por un lado. O sea, me gusta el hecho de, o sea, el día de mañana, ¿no? Lo tendría que hacer. Por una cuestión de que puedo mostrar algo distinto. Distinto. Eso por un lado. Así que trato de buscarle como el lado positivo, en caso de tener que hacerlo. Y por otro lado, puede no gustarles. O sea, qué sé yo, nada. O sea, me trato como de adaptar a lo que les pueda gustar a ustedes o no. Digo, no pasa nada, puede no gustarles. Obvio que sí me hubiese encantado que les guste, porque lo di todo, porque fue con el alma, fue con mucho sentimiento. Pero bueno, nada. Está todo bien, Angelito. ¿No te gustó? Además, repartiste cuatro por todos lados. Así que, digo, un homenaje que no te haya gustado. Pero no te gustó casi ninguno. La mayoría no me gustaron. Por eso. Y no tengo nada personal con ningún equipo tampoco. No, no, no. No es personal para nada. Pero bueno, hubo algunos mejores, otros peores. Escuchame, Muriega. ¿A quién es cuatro veces en la final? Ay, qué difícil. Mirá, para mí como que todo el mundo, tipo, dice como que caché te va a ganar. Como que la gente, para la gente, es como el preferido. Y además porque ya ganó en su momento el cantando. Lo votaron mucho en el cantando. Sabemos más o menos que la gente lo elige. Un pachu está sorprendiendo un montón. Y además que, bueno, tiene el cariño de la gente de años. ¿Quién más? Vivi también está sorprendiendo mucho. Vivi está sorprendiendo mucho. Yo la admiro. La admiro muchísimo. Así que tranquilamente ella podría ser una ganadora. También por el respeto que tiene, ¿no? Con el público, con la gente, la familia. Abarca todo tipo de edades. No sé. Y viste que hay uno medio tapadito que sigue. Lizardo me está como, tipo, levantando la mano. A Lizardo nadie lo cuenta. Lo lamento, pero nadie lo cuenta. Está como diciendo, hola, acá estoy. A mí el que me preocupa bastante es Mario Gersi. Porque estamos en noviembre y sigue en el concurso. Era el peor al principio y sigue ahí, firme. Lo que pasa es que Mario es muy fuerte con el tema de los duelos. O sea, la rompe. La tiene muy clara con los duelos. Y los ensaya mucho tiempo antes, por lo que me dice. Claro, porque sabe que va el duelo. Entonces, bueno, nada. Toma clase de acrobacia, clase de esto, clase de lo otro. Y después la rompe. Entonces, yo ya directamente ni bailé, ni te presente cuando tenés que actuar. Total, después vas al duelo y la rompés. Claro, directo al duelo. Esa es la estrategia. No es mal formato, directo al duelo. Aguantame un segundo, Celeste, que te voy a contar algo. Satial es el controlador de carbohidratos original con aval científico. Satial ayuda a controlar el peso corporal y el impacto calórico de los alimentos que contienen almidón. Satial, venta en farmacias de todo el país. Mirá. ¿Qué hay detrás de Satial? Satial ayuda a disminuir el índice glucémico y el impacto calórico de los alimentos que contienen almidón. Arroz, papa, pasta, panfacturas. Satial facilita seguir un plan alimentario. Satial no es magia. Es ciencia. Y Celeste lo usa, el Satial y lo recomienda. Yo le pongo Satial a todas las comidas, sobre todo, bueno, a los hidratos, ¿no? Como para poder cuidarme. Y acá Martincito también lo toma, bajó tres kilos ya. Tranquilitos, Ángel. Poniendole Satial a todos. Mirá. Esto que es una megaluna. Comé la botonía y se lo ponés Satial. Bueno, dale, te lo metí. Saquetás un trole. Satial, la verdad que se los recontra, recomiendo, para que te baje de peso y encima te da energía. Excelente. Gracias, Celeste. Te dejo grabar tranquilo. Un beso para todos. Que los tengo bastante vistos igual. Ay, un besito, Ángel. Un beso para todos. ¡Papá, Pizarra! Una gana de verlo alisar, lo tengo que no sabes. Tu perro te da amor incondicional, nunca se va a separar de tu lado. Un perro hace tu vida mejor y vos podés hacérsela mejor a él. Por eso Doc Chow convirtió algo bueno en algo mucho mejor. Todos sus productos vienen con Extra Life. Dale a tu perro Doc Chow porque le añade hasta 1.8 años de vida saludable para disfrutar más. Doc Chow, juntos la vida es mejor. Doc Chow, añade hasta 1.8 años de vida saludable para disfrutar al máximo juntos. Doc Chow, juntos la vida es mejor. Se está casando Morley Pia, está como loco. Ahí acabo de mandar el video. En este momento las imágenes exclusivas de lo que está pasando de la boda adentro. ¿Se hace casoto o no? Ay, Diosito. No, ahora están en este momento casándose y si querés ponemos el video. ¿Y qué invitados hay? ¿Hay video? Mauricio de Alessandro. La verdad. Eso es todo. Mauricio, la semana es Maradona, tu primicia que se confirmó. Kitty es la elegida. Kitty me suena el dibujito. Kitty, no sé, le dicen Kitty, es la mamá del chino Maradona, bueno, la hermana de Diego y es elegida como la representante de las hermanas para ser la testigo o madrina. Están Claudia, Kitty y Ana en este momento. No, Claudia Maradona no. No, no, Claudia no. Bueno, es Claudia. Las hermanas. Este es el salón dentro del Palacio de Duval. Había dos invitaciones, una, si vos formabas parte de esta fiesta, dos el mediodía. Decía, no la invitación, sino un mensaje de texto mandado por Matías Morla hace dos semanas de texto. Bueno. Pero había invitaciones en papel. Pará, pero eso era para las 13 horas. Ah. La que vos mostraste, Palacio Duval. O sea, a las 12 estabas invitado acá y a las 13 te vas por el otro lado del lugar a comer a la fiesta. No sé. ¿Cuál era el secreto? Una jueza que fue ahí, ¿no? Por supuesto, para casarlos. Ah, sí, pagás Iván. Sí, de 20 mil pesos me dijeron a Diego, ¿no es que se está casando a Maradona? Este tipo flasheó una fama que no tiene, obvio. La hija, la nena, estuvo, perdón, estos días estuvo con Matías y toda su familia, pero tenía que volverse para retomar el colegio en Estados Unidos. O sea, que no se quedó casando. Entonces, no. Sí, a vos te diste. Si es importante, salió una foto con su papá, la nena, la hija está. Pero debe ser anterior la foto, ¿eh? ¿Está en este momento ahí? Sí. Acaba de salir a la puerta con su hija y que después de la ceremonia va a salir con la mujer. No hablo más porque me están callando. Sí, es nuestro destino. Ya conocemos a Pampita, conductora y modelo, pero ¿cómo es ella siendo mamá? Descubrílo en Siendo Pampita, el nuevo reality original de Paramount Plus. Soy Carolina Ardoain, pero soy mucho más que eso. Siempre quise una familia grande. Está siempre presente Blanca y en agarro fuerte de la vida y no me para nadie. Los invito a conocer un poco más de mi familia. Ya seguimos charlando con Silvina también, pero no sé si les pasa que a veces están congestionados y con el barbijo les cuesta respirar. ¿Les pasa eso? Bueno, les doy un consejo. Se ponen un poquito de Big Vapor Up para la congestión y van a sentir que respiran mejor mientras nos cuidamos con el barbijo al salir de casa. Además, tiene un olor riquísimo porque tiene alcanfor, mentol y eucalipto. Probá Big Vapor Up y sentí alivio en dos minutos y hasta por ocho horas. corte, ya venimos. Lo que vos debes haber visto ayer de mí, qué horror. que era una película de terror. No, pero todos tenemos días malos. No, claro, el mío era el peor de mi día, ¿no? Igual lo importante es que estás bien, mirá cómo estás, te reís, todo. Sí. Qué bien. Estoy bien gracias a vos, de verdad. Mirá, vas a pensar que estoy así medio loca, pero de verdad yo creo que a vos te trajo Dios, que él te guió hacia mí para que vos me salves, ¿en serio? ¿Vos sabés que si yo llego tarde, la señora Renata me va a matar? Nena, yo no puedo estar todo el día ahí encerrado, nena, ¿entendés? Me come la cabeza, mi amor, necesito salir un poco. Y justo cuando yo te pido que me lleve, pico, vos también. Mi amor, me voy a ir y voy a venir rápido, señora mía, confían en mí. Bueno, dale, rápido, porque mirá que si llego tarde, se va a dar un quilombo. Te quiero, nena. Bueno, chao. Chao, nena. Chao. Mi plato. Me da bronca, porque por esa creencia, qué sé yo, no entiendo nada, se están perdiendo la oportunidad de darle la bendición a dos personas que son muy creyentes. Sí, Rola, y esa es mi contradicción, porque yo creo que dos personas que se quieren bien como Tato y Coca, perfectamente merecen la bendición de Dios, la mía, todas las bendiciones. Entonces. Entonces, andá y decí a Coca que la voy a casar, que no me importa que me sancionen, nada. Tiene mi bendición y tiene la bendición de Dios. Fin, ya está. ¿Sí? ¿Me lo está diciendo? Gracias, padre, gracias. Gracias, gracias, me pune muy contenta, muy contenta. ¿Qué te acercó? Ay, gracias, padre, le voy a contar ya, ya, ya. Qué mujer pasional, ¿no? Sí. La verdad que sí, es muy pasional. Ahí estábamos viendo un poquito la novela. ¿Qué se viene acá? No, no, esto... Alteradísima. Bruno, ¿para qué la salvaste, querido? Porque ahora van a empezar los problemas con Lola, porque esta chica va a ir al barrio y se va a complicar todo. Y no me hagas hablar más, porque el paraguayo está más malo que nunca. Antes me dijiste que te cortaban y ahora que te hago hablar, me decís que te voy a hablar más. Ah, sí, tengo más para decir más cosas. Ahora, en un ratito. Cintia, por fin dejaste de preocuparte por tus pestañas en los cortes, entre otras cosas, y estás impecable todo el programa. ¿Estás divina? Y ahora vas a hablar menos, ya que podés decir todo con tu mirada. Me ha querido. Qué lindo, que no hable con el... Pero claro, es que descubrí la nueva máscara Resist de Vogue, que dura hasta 36 horas, dejándolas levantadas y con un volumen increíble. Lo mejor es que además es resistente al agua y la humedad, así que puedo llorar, emocionarme, y no se me va a correr. Pruebenla, chicas. Nueva máscara Resist de Vogue, hasta 36 horas de pestañas levantadas y con volumen a un precio increíble. A prueba de todo. Es genial, los peneteques... Ni los peneteques quieren que hablen las angelitas. Es maravilloso. Cedal presenta su nueva línea con colágeno más vitamina C, ingredientes expertos en el cuidado de la piel. Ahora en tu pelo sentí el poder del cuidado profundo para tu pelo con el nuevo Cedal. Tu pelo increíble, como nunca antes. Mirá. Descubrí el poder de la nueva línea Cedal. Diseñada con ingredientes expertos en el cuidado de la piel. Ahora para tu pelo. Tu pelo increíble, como nunca antes. No iba a decir una cosa que nos va a hablar, pero no era la idea. No, porque es personal de un viaje. Sí, no, no. No, no, no. ¿Se van a ver las ballenas? Sí, pero nos acaban de avisar que no podemos ver las ballenas. No, 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 no. ¿Qué les dije? No, no. Que se cierra el puerto. ¿Qué es la verdad? Este programa está raro. ¿A quién se lo dice? A ustedes, Blanca. María, vos creés todo lo que te dicen. Sos tan ingenua. No. Ay, chico, no seas la vida. Vamos a ir a ver las ballenas. A veces las ballenas no salen. No, el tema es verdad que no salen. Se van a poner a remar. Por favor. Hay un viento sur que se prohíbe. El domingo sí. Yo no las quiero, joder, pero cuando yo fui salieron las ballenas. Vamos a ver el lunes si salen o no para ustedes. Hay estrenos que se sienten en la panza como el primer día de jardín de tus hijos o conocer a tus suegras. Para esos momentos elegís ser tal. Mirá. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre ser tal. El alivio de siempre que también está de estreno. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Sí. Se terminan las ballenas. Nosotras debemos volver a pelear. Estás matando entre las tres. Las ballenas escondidas se van a matar. Ya vieron el nuevo DAB. Ahora trae una nueva tecnología con óleo protector para brindarte 48 horas de protección y el mejor cuidado. DAB. Mirá. Me encantan mis axilas depiladas, suaves y frescas. Amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria. Todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAB. Con óleo protector y 48 horas de protección. Nuevo DAB. El mejor cuidado. ¿A dónde van? No, creo que no suena. ¿Quiénes van? ¿Quiénes van? ¿Pía? Sí, yo. Mariana que viene con su hijo. ¿Pía? ¿Pía? Andrea la organizó todo. Tres, las tres. Sí. ¿A dónde van? A Puerto Madryn. A Puerto Madryn. Y nos acaban de avisar que hay un viento. No sé cuánto y que nos sale, claro, la embarcación. Sí. Entonces debatimos si nos vamos igual. ¿Te podemos decir a NASA que si estamos medio aburridas que nos armen la familia? Ahora debatimos si vamos o no vamos. Pero tengo una muy buena noticia ahora con personal si tenés internet. En el celu y en tu casa podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Solo lo tenés que activar desde la app Mi Personal y listo. Personal es conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Bueno, le quiero agradecer a All Bridge que todo el mundo me está preguntando de dónde es la camisita. Gracias a la gente de All Bridge que me viste. Y muchas gracias a Arroba Decorando Proyectos por dejar tan lindos nuestros espacios. Gracias Sil también por venir. Lo mejor para vos. Gracias. Ojalá que pegues a un Netflix, Amazon, algo. Vale, esperemos. Gracias a todos. Y a un novio también. Estamos buscando para Cintia si tenés algo para presentarle. Hace rato seguimos. Nosotras dos seguimos a cerrar. Pero Cintia, ¿cuánto hace que no estás de novia? Y dos años. Va a ser. En diciembre dos años. ¿Y sin sexo? En diciembre. ¿Y sin sexo? No, dos años sin sexo porque es en diciembre y de novia habré cortado en noviembre. No sé, como fui y vine tantas veces y lo negué y lo he hecho tantas veces. O sea, hace dos años que no hay sexo, ¿entendí bien? Exactamente. Hay que creerte. Los últimos son Martín. Yo no voy a decir nada porque después se enoja. Dice Ángel se ríe, después conmigo se enoja. Igual no me preocupa, me voy creando. ¿Hay algún examen que se pueda comprobar? Estaría bueno. No. Estaría bueno hacerlo en vivo. En vivo. Yo no tengo problema. No hay ningún examen. Imagínate que no hay posibilidades de eso. No. Para los infieles se la muerde si hay un tratamiento de eso. ¿Cuándo se van a Puerto Madryn? ¿Hoy o mañana? Ah, mañana. ¿Mañana viene? No, 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 no. ¿Venimos? ¿Venimos hoy? ¿Vamos a irnos hoy? Vayan, vamos. Vamos todos. No, nos vamos mañana. Mañana. Mañana cuando salimos de acá, directo. Y el domingo vemos las abaturas. ¿Ya tienen todos los canjes, todos listos? No, no. ¿Te falta algo? Pedimos. No, no, tenemos un itinerario. La ballena. La ballena salí, abríme. La ballena no va a salir. Pero de comida tienen... Porque a veces se esconden y no salen. Tenemos las comidas. No, si hay un huracán en la historia, no van a salir. Sí, sí. Tampoco va a haber un huracán en Puerto Madre. No, lo dijo un tornado. ¿Qué dijiste? No, hay un viento. Está cerrado el puerto por un viento. Y bueno, entonces lo vayan. Bueno, chicos, voy a ir igual. Porque ya está. Estoy inesperada. Sos mala onda, ¿eh? La pucha. Pero te digo que el domingo sí sale. Sabés que vuelven peleadas. No llegan a subir al avión que ya están peleadas. Pero los pingüinos sí lo podemos ver, dijeron. Los pingüinos sí. Las de primas. Sí, los pingüinos están siempre. Pero los pingüinos no deben ser más de plaza. Todos los terrestres. Quizá tenemos que ir allá porque allá está el amor de la vida de Tahuada y la... No, no está yo. La tengo que ir. ¿Qué? No, lo que nos dijo es que es probable que el domingo sí podamos verla. ¿El ministro te dijo esto? ¿Eh? ¿Cómo? ¿El ministro te dijo esto? El ministro, el secretario de Cultura me dijo eso. De Cultura de Turismo. ¿El secretario de Cultura qué sabe? Los pingüinos. No, lo que pasa es que me agarró un bajón. Disculpen que está llegando, Mor, a ver. Ah, está llegando. Sí, a ver, a ver, a ver, Morla. Así es, Ángeles, podemos ver el beso de Matías Morla recién casado con María Sabia aquí del Palacio de Ujó. Salió para nosotros y otro medio más, sí. Cuando llegó no quiso declarar nada de la causa a Morla. Ahora sí, no, no es el día. No vas a preguntar por la causa el día que se casó. Pobre hombre. Jalo en paz, un día. Sí, sí, hubo preguntas de ese tipo. Tampoco declararon las hermanas de Diego. Ninguna declaración. Qué poco amoroso el beso. Tranqui, un beso tranqui. Bueno, no es un actor, Maite, es una mujer. Qué amigada que estás haciendo para el día. Qué cara de graste. A ver, qué dice, nos viene a ver. Ay, se acerca. Que haga un lamp y nos vamos. ¿Qué dice? Promete comida y bebida a la prensa. Sentís. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás como pareja? Estamos muy bien. Como se sabe, un año duro. Nos afianzó mucho nuestra relación. Estamos muy enamorados, felices. Y es una relación que sin duda va a durar toda la vida. ¿Cómo fue la propuesta de casamiento? Porque es algo que hasta el momento no se ha contado. Ya veníamos hablando y con la ilusión de poder casarnos y se lo planteé un día. ¡Gracias por ver el video!